Martín Vázquez, McAllister que no llega, corre Yuliño, vamos a ver si alcanza la pelota, si alcanza, se va Yuliño, Yuliño, deja atrás a McAllister, ahí va el centro de altura, por el gol. ¡Bien! ¡A los cinco minutos inaugura el marcador y esto es un maní y come una loquería, sale Basile para dar instrucciones! Bueno, la misma combinación, ¿no? Alberto, Yuliño por la derecha, gran jugada de Yuliño, allí lo tiene, y el centro, cómo lo deja McAllister, y preciso el centro, y ahí el remate, no de cabeza, pero bien colocada al centro mismo el arco. Muy bueno el gesto técnico de Bonet, porque si ustedes se dan cuenta a la hora que Yuliño saca el centro, la pelota llega a ser tocada por un jugador de cristal, y como que se le va, y Bonet logra sacar la perna derecha para poder conectar el primer gol de Porto y Cristal, que empata la eliminatoria. Cuidado que con esto están parejitos, si el partido terminase así, penales. Todavía falta muchísimo por jugarse. Está adelantado, está adelantado, está adelantado. Sí. Es para la discusión, por lo menos si llega a estar en línea, o sigue adelantado en el momento del juego. El número 15, Michelini, cuando no, le dieron a Soto. Y Rivera también, se va en base a velocidad, Rivera, Rivera, Río. ¡No, no, 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 no. ¡Posic Cristal! ¡Rivera! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Porque comenzó bien y terminó mejor. Cuando Racing pateaba y el árbitro dejaba patear, Rivera dijo, aquí estoy yo. Y la metió con todo, porque eso fue aún. Fue con todo, pero a decir, acá pegamos, también sé qué pegar. Y comenzó a pilar jugadores, y se fue con todo hasta marcar un gol espectacular. Julio Rivera, que ustedes pueden apreciar en pantallas. Ahí está, golazo del Coyote, pero golazo para ponerle un marco de oro. Porque, repito, comenzó guapeando cuando había que guapear para recuperar esa pelota. Y terminó poniendo fútbol, que es lo que hacemos acá en el Perú. Jugar al fútbol para marcar un golazo de esa magnitud. Mira. Tiro libre, favor, ahora el conjunto de Sporting Cristina, Iván Valor. ¡Oh, Perú! ¡Gol de 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 Perú! 4-1 4-1 4 para Cristal 1 para Rossi Se acabó señoras y señores Triunfo histórico Noche memorable Espartín Cristal A la final de la Copa Libertadores de América Vamos a conversar con Pedro Garay El capitán del equipo Artífice también, gran triunfo Ya está Cristal en la final Bueno ahora ya puedo decir que cumplí mi sueño De llegar a jugar a una final de la Copa Libertadores Era esa mi promesa Desde que empecé a jugar fío Y me tocó Y que pueda jornarme campeón Con la oportunidad de estar en la Copa Libertadores Muchas gracias, la palabra de Pedro Garay Estamos también con Luis Alberto Bonet Fundamental Luis Alberto Bonet ya Cristal en la final de la Copa Libertadores Sí, la verdad que parece un sueño Y bueno, estamos inmersos en esta locura El tercer gol ¿Fue tuyo o fue Marcelo Astegiano? Que es una gran duda No, entré por atrás y la cambié al segundo palo Por ahí no chocó a los dos, no sé Lo importante es que ganó Cristal la palabra Luis Alberto Bonet con lágrimas en los ojos Marcelo Astegiano Gran valor también en esta campaña Hay momentos donde las lágrimas salen por sí solas Sí, entre todo Agradecerle a toda la gente que se acercó al estadio Y bueno Ahora quedan 15 días Hay que seguir trabajando Para ver si podemos lograr lo que nos fijamos como meta a principios de año Jorge Soto Gran valor también en esta campaña de Sporting Cristal Ya está Cristal en la final de la Copa Libertadores Sí, ya estamos Creo que hice un buen partido Hicimos todo lo que jugamos Creo que se hizo bien las cosas Se logró el objetivo principal Que era pasar a la final Ahora hay que demostrar lo que podemos cambiar Un rival muy difícil Que pegó mucho Un rival que ensucia bastante los partidos Sí, es un rival que ensucia bastante Al último casi hubo una greca Pero creo que la tranquilidad En nosotros mejoramos más Bueno, muchas gracias Ahí estuvo también la palabra de Jorge Soto Jorge Soto La algarabía es inmensa Te cuento Alberto aquí A la entrada del vestuario de Sporting Cristal Alegría total Lágrimas también como las que observamos en el rostro de Marcelo Astegiano